Recordemos estos phrasal verbs o verbos frazales como se llaman en español. Lo primero y antes de iniciar es que take, cuando estás solo, va a significar tomar, agarrar, llevar, entre otros, ¿cierto? Según el contexto. No obstante, cuando combinamos take con preposiciones o adverbios, su significado puede variar de manera contundente. Miremos estos ejemplos. El primero sería take off, que quiere decir despegar cuando estamos en el avión, por ejemplo. El segundo sería take over. Recordemos que este es hacerse cargo de algo, tomar el control. Luego tenemos take up. Take up quiere decir empezar. Pero ojo, cuando empezamos, por ejemplo, un hobby. Cuando empezamos, por ejemplo, a jugar fútbol, como hobby sería take up. Luego tendríamos take down. En este caso, eso quiere decir desmontar o apuntar algo. Take back. En este caso sería retirar lo dicho o recibir algo que nos devuelven. Take on. Asumir o encargarse de. Y take in quiere decir absorber y también podría decir engañar. Miremos estos ejemplos para que lo entendamos mejor. El primero, he decided to take up golf this summer. He decided to take up golf this summer. Él decidió empezar golf este verano. Y el segundo sería, when the manager retires, his assistant will take over their responsibilities. Cuando el gerente o el manager se retire, su asistente va a tomar sus responsabilidades. Perdón. Recordemos que take over es hacerse cargo. Entonces aquí este take over sería tomar las responsabilidades o hacerse cargo de las responsabilidades. Sigan para más.